Gracias, voy a agotar solamente unos minutos para poder darle salida a los whatsapp que tenemos ahí. Y quiero compartir con ustedes una información. Nos acaba de enviar un video, unas declaraciones el señor Giorgio, Giorgio, que es el esposo de doña Horaida Herrera, la señora de Villarriba que fue diagnosticada con coronavirus. Y él se está quejando de lo que dice el ministro, de que ella contagió más personas. Vamos a ver lo que él dice. Estoy haciendo este video porque quiero hacer una pregunta al Ministerio de Salud Pública de Santo Domingo. Están diciendo que están haciendo mucho control a Villarriba porque parece que la señora Herrera Horaida infectó a mucha gente en Villarriba. Ahora yo me hago una pregunta. El doctor o el médico, no sé cómo se dice, que diagnosticó a la señora Herrera Horaida el virus. Él se fue a mi casa sabiendo que la señora estaba infectada sin ningún tipo de protección. Ni guantes, ni mascarilla, ni grafas, sin nada. Así, como un civil. Ahora me pregunto, ¿este doctor está haciendo ahora su trabajo? ¿O fue puesto en el aislamiento? Porque si este doctor está haciendo su trabajo, él puede infectar mucha más gente haciendo su trabajo, mirando a la gente y yendo por la calle. Eso me pregunto. ¿Cómo puede ser que nadie está hablando de este doctor? Esa es la pregunta que quiero hacer. Bueno, ahí está el reclamo que le hace el señor Giorgio, esposo de la señora Horaida, al director provincial de salud, al doctor Morissetti, que es epidemiólogo. Le está diciendo que cómo es posible que él fuera a tratarla, ella a visitarla, sin ningún tipo de protección. Ahí está la situación. Miren, señores, con relación a los resultados de las elecciones, no voy a abundar mucho porque no tengo tiempo. Lo vamos a hacer mañana. Quisiera que, por favor, el equipo de producción me coloque ahí el mapa de lo que está sucediendo hasta ahora. Miren cómo realmente es, cómo se debe hacer la división del país. Porque, recuérdense que en este caso, la división no es provincial, sino que es municipal. Ahí ustedes ven que lo que ustedes ven en azul, claro, es el PRM. Eso que se ve allá en el fondo, en Higüey, es el VIS. Y los rojos, naturalmente, es el reformista y los morados es el PLD. ¿Y el amarillito que se ve allá arriba, abajo, aquí? Creo que es el PPC. El amarillito que está por acá abajo, sí, PPC, que ese ganó uno. El PRD ganó, creo que dos. Dos, ganó el PRD. Entonces, ahí se puede ver el mapa. Gracias a Geneserialmente que nos facilitó esto desde... Cuatro, tiene el PRD. Dice que tiene cuatro. Así es como está dividido. Porque hay un mapa que está apareciendo ahí, que la provincia, por ejemplo, Samaná, se ve todo azul. Y no es así, porque el PLD ganó en... Ganó en las terrenas. En la provincia de Duarte, ganó Arenoso. Entonces, así es como realmente está el mapa hasta este momento. Ya hay que esperar a que finalice todo el conteo para ver cuáles fueron los resultados reales de las elecciones donde necesariamente hay que decir que el PRM salió con la mayoría de municipios. Vamos a ver la mayoría de regidores. Esperamos que naturalmente va a ser así, que va también a alzarse con la mayoría de regidores. Y la cantidad de distritos municipales. Vamos a esperar a que todo finalice para ver realmente el balance de cómo fue el resultado de las elecciones. Con relación al coronavirus, volviendo atrás, yo quiero que me coloquen una imagen de alguna fritura. La tenemos ahí, muchachos. Y yo quiero preguntarle a Salud Pública, ¿qué está haciendo con esto? O sea, por ejemplo, la gente normal, miren esa persona ahí, a la cual yo comprendo que se están buscando la vida. ¿Y qué van a hacer? ¿No se van a morir? ¿Tienen que vender? Miren eso. Esto es aquí cerca de Telenor. Sí, aquí cerca de Telenor. La gente no toma ningún tipo de precaución. Por ejemplo, esa agua con la que ese señor está fregando ahí, ¿qué me puede asegurar a mí que ya no está contaminada? Y el amigo hablándole encima. Y todo el mundo hablándole. Ellos no tienen, por ejemplo, mascarilla, le tornudan arriba la comida, lo que sea. Y entonces... Mira, el ayuntamiento, yo diría un paréntesis ahí, no ha tomado medidas. Debería detener a las personas que barren las calles cubiertas. Sí, bien protegida. Entonces, ¿qué me asegura a mí que esas personas que están vendiendo comida en esos lugares, en esa fritura y en los propios restaurantes, no le han entornudado a esa comida? ¿Qué me asegura a mí eso? O que no están tosiendo. O que ellos no han tenido contacto con la comida, por ejemplo, con la cuchara. ¿Sabe cómo es el dominicano? Que vive pasándose la mano por donde quiera. ¿Y qué me asegura a mí? ¿Ha ido a salud pública? Y atención a la voz. ¿Han ido ustedes a decirle a esa gente cómo que deben accionar de ahora en adelante? Claro. Eso no debería ser una media de ahora, sino de siempre. Así que el llamado... Mira cómo está el señor comiendo ahí y todo el mundo hablando de la comida. Incluso la gente estornudando por aquel lado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a tomar el toro por los cuernos. El toro por los cuernos. Van a decir de una vez lo fascineroso de las redes sociales. No. Es que la democracia ya es una dictadura. Porque yo la veo, aparecen ocho que comienzan a compartir. El gobierno está trancando a la gente. Lo están... No, señores. No. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos y poner medidas. Fíjate tú ahora que están cerrando los vuelos. Irán, Europa. Pero yo desde el principio dije que teníamos que cerrar el país. Me dijeron que yo estaba loco. ¿Por qué lo están cerrando ahora? ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Y resulta que ahora los dominicanos que están ahora aquí y estaban en China. Oigan esto, muchachos. Los dominicanos que estaban en China, yo dije que no lo podíamos traer porque allá era más fácil curarlo. ¿Por qué resulta? Ahora están más en peligro aquí en su país que allá. No, pero cada quien tiene que estar en su país. Pero están más en peligro aquí y allá. ¿Pero dónde deben de estar? Bueno. En su país. Pero están más en peligro aquí que allá. Porque ya lo controlaron. Aquí no lo tenemos controlado. Aquí está comenzando a expandirse. Entonces, es lo que le digo. Si nosotros no comenzamos a tomar el toro por los cuernos y a tomar medidas drásticas, aunque le pese a la población, en pocos meses o en pocas semanas vamos a tener miles de infectados aquí en la República Dominicana. Tenemos una llamada. Vamos a recibir la llamadita. Mira, debemos de informar que en estos precisos momentos el colegio médico está en rueda de prensa informando las medidas que ellos entienden que debería el gobierno de tomar. Buenos días. Buenos días. Buen día, mi amor. Bien. Vamos a representar. La tapa. Bien, gracias a Dios. La tapa. Mira, Fulvio. Del tema. Fulvio. Ajá. Mira, te ven muy bien. Fulvio. Ten cuenta si la quita, ¿ves? Ten cuenta si la quita. La foto, la foto de la tapa. ¡Ah! Mi amor, estante quieto. Hola, Fulvio, ahí. Me sube maravoso aquí. Fulvio tiene... Gracias. Soy el hit de las Guaranas. Ahí está. Mírala ahí. Fulvio tiene una legión de seguidores. Salcedo. ¿Qué tú quieres, María? Las Guaranas. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias por su aprecio. Y gracias a Yerjan por su tema. Sí. Corto. Vamos a poner la foto de Yerjan también porque hay que equilibrar el asunto, ¿verdad? ¿Verdad? Me estás saboteando. Trajerelo ahí.